Enrique Correa es el lobista más poderoso de este país, qué duda cabe, eso no lo discute nadie. Es decir, es el hombre con más redes de influencia en el mundo político, empresarial, eclesiástico, por cierto, y militar. Este ex ministro, con redes en izquierda y en derecha, ex MAPU, seminarista en sus años jóvenes, asesora a ex ministros como Peñalillo y a empresas como SQM y tantas otras. Aconseja a arzobispos y cardenales. Mueve palillos en el Congreso y en la moneda, instalando a sus hombres en puestos claves para decisiones que afectan a millones de chilenos. Pues bien, este mismo señor, Enrique Correa, en entrevista concedida a la tercera en el día de ayer, domingo, se encarga de decirnos, y abro comillas acá, el financiamiento ilegal de la política no es corrupción. La corrupción supone el intento de enriquecimiento personal ilícito, y eso es distinto a lo que pasó con el financiamiento irregular de la política. Cierre de comillas. Mire usted, ahora resulta que las mesadas que recibía mensualmente el senador Orpi, que le entregaba Corpesca para que aprobara una ley a favor de ellos, no era corrupción. Interesante. Era solo una mesada. Y las platas que les pasaron las empresas pesqueras al ex ministro Longueira, alrededor de entre 300 y 400 millones de pesos, ministro de Economía de Piñera que estaba encargado de aprobar la ley de pesca, tampoco es corrupción. ¿Qué sería entonces, pregunto yo? ¿Un acto de bondad ilimitada? ¿Y las 10 empresas que aceptaron boletas para pasarle millones a Goldborn? ¿Esa tampoco caen dentro de la corrupción, según el señor Correa? ¿Y las asesorías orales de los hijos de Pizarro? ¿Tampoco? ¿Y las platas que recibió Rossi? ¿Nada de eso es corrupción? ¿Las platas de Penta, Moreira, Fon Baer son un ejercicio de transparencia política? ¿O el negocio millonario, inmobiliario, basado en información confidencial de Cabal, esa empresa del hijo y de la nuera de la presidenta, tampoco es corrupción? ¿Cómo debemos llamarlo entonces? Le pregunto yo al señor Correa. Sería muy bueno que nos explique cómo se llaman todo lo que viene sucediendo en los últimos tiempos o que viene saliendo a la luz en el mundo de la política, de la empresa, en el mundo militar, con las platas del cobre, en el mundo eclesiástico. ¿Eso no es corrupción? Yo creo que es bueno corregir al señor ministro o ex ministro, al señor lobista, al señor Correa. Son todos ellos unos corruptos. Y es más, seamos claros, quienes tratan de convencernos de que no son corruptos, son quizás los peores. Son los peores de todos, porque se dedican específicamente a engañar a la ciudadanía con sus campañas de lavado de imagen. Y es que su negocio es justamente el de lograr que se aprueben leyes para favorecer a determinados grupos. Y como bien sabemos, parece que los pobres diputados tienen tantas necesidades, así que una ayudita para esa próxima elección siempre les viene muy bien. Y quién mejor para vincularlos con las grandes empresas que aquellos que están tan bien vinculados en ese mundo entre las empresas y la política. No nos extrañe más, no nos extrañe ver que en algún tiempo más estos lobistas, estos aseadores de imagen van a estar asesorando a Jaue y compañía a limpiar su imagen. Total, los mafiosos también tienen derechos, ¿no? Acá estamos en Tiempo de Tomas, en Radio Universidad de Chile.